Hola, buenas tardes, soy Javier Montero y os voy a presentar nuestra Startup 7x7.com A mi amigo Mario le encanta jugar a fútbol con su amigo, es muy típico eso de ir por la calle y encontrarse con él y que no falte esa frase de oye, a ver cuando echamos un partidito. Pues bien, resulta que el problema es que muchos de estos partiditos no se llegan a celebrar, porque a veces resulta complicado encontrar las suficientes personas con las que jugar o coordinar el horario y el lugar del encuentro. Son frecuentes esos días en los que tienen muchas ganas de jugar y se lo proponen a sus amigos, empieza a llamar a uno y a otro y al final no juega o ni se plantea jugar por el tiempo y el esfuerzo que puede suponer organizarlo. Mario se dio cuenta de que una buena solución para jugar un partidito cada semana, era participando en un torneo, así que decidió organizar uno a él mismo invitando a sus amigos. Planificó un torneo, convocó a los equipos y pudo jugar como él y sus compañeros partiditos tanto querían. Durante el primer torneo, además de controlar el calendario de partidos, la clasificación, máximos goleadores, mejores porteros y entregar premios a los mejores como en el resto de torneos, propuso a los participantes que se puntuarán entre sí después de cada partido, para así clasificarlo según su calidad como jugador de fútbol 7 y además así pudiéndose comparar los participantes entre sí. Esta característica motivó a otros jugadores a inscribirse en el siguiente torneo. No solo los participantes quedaron contentos, sino que el gerente de la instalación donde jugaban vio como sus ingresos aumentaron durante la realización del torneo. De ahí nace 7x7, una plataforma online que conecta instalaciones deportivas con una comunidad de jugadores de fútbol 7, optimizando el uso de sus vistas a través de la organización de torneos. La mayoría de estas instalaciones deportivas organizan sus propios torneos. Planifican el torneo, lo planifican, convocan a los equipos, controlan el calendario, la clasificación, etc. 7x7 le ofrece una herramienta de gestión de torneos, una herramienta de gestión de torneos para poder realizar todos estos procesos automáticamente y además, sobre todo, una comunidad de jugadores de fútbol 7 que a fin de cuentas hagan equipos, jueguen partidos y en sus campos para obtener beneficios. Una comunidad de jugadores aficionados a la práctica del fútbol 7, donde puedan conocerse, quedar para jugar partidos, formar equipos y jugar sus partidos sin tanta dificultad. Nuestro objetivo es que un aficionado a la práctica de este deporte esté a un solo tío en el teléfono o en el ordenador, de poder visualizar si existen partidos en los que pueda participar o organizar uno invitando a otros jugadores y después comentar y analizar los partidos que haya disputado. Pensaréis que cualquiera de las otras redes sociales podría funcionar y aunque estaremos conectados con ellas, nosotros proponemos que cada jugador tenga un perfil personalizado como de jugador de fútbol 7, en el que se mostrase desde su posición favorita en el campo hasta cuántos partidos jugados o goles ha marcado, por ejemplo. Aquí se puede ver que a la instalación se le proporciona ese servicio y a los jugadores crea su equipo, unirse a uno o presumir de sus estadísticas. En España existen más de 3.000 instalaciones deportivas con un campo de fútbol 7, las cuales albergan al menos un torneo de media al año y que facturan más de 125 millones de euros solo en el alquiler de campo. La alternativa actualmente son para la gestión de torneo y la publicación de su información, redes sociales multideportivas, software de gestión de torneo para el organizador de torneos y los blogs y las redes sociales en los que cuelgan la información del torneo una vez editada en herramientas como Excel o Word. Y otros siguen usando métodos antiguos como poner la información en el propio tablón de anuncios de su instalación. Estas herramientas que acabo de comentar son muy útiles para el organizador pero no permiten al usuario tener su propio perfil personalizado e interactuar con el resto de usuarios, por lo que no crea una comunidad en este deporte. Así que nosotros, además de ofrecerle una comunidad, destacamos dos herramientas que se le ofrece al organizador que creamos fundamental. Publicación del evento, del torneo en nuestra web y en las redes sociales y para las que tienen su propia web poder exportar desde 7p7.com la información del torneo a su web, ya sea clasificación, calendario de partidos, etc. Y información de los equipos para que a la hora de invitar a un equipo u otro es la disponibilidad de los equipos para jugar porque una vez tienes tu perfil como jugador podrás indicar las horas más favorables para poder jugar y esos datos se cruzarán con el resto de jugadores de tu equipo y el organizador podrá saber cuándo le viene mejor a un equipo u otro jugar. Nuestro equipo está formado por David Merina, programador con experiencia también en emprendimiento y en marketing online, Mario Castro y yo, Javier Montero, entrenador con tres años de experiencia en el Deportivo Córdoba, ambos con experiencia en el sector aparte de ser aficionado a la práctica de este deporte desde hace 10 años, con experiencia porque hemos hecho, hemos organizado tres torneos en el último año generando 200 partidos para 300 jugadores. Esta semana empezamos el próximo torneo en el que la instalación en donde jugaremos, ha contratado nuestro servicio, participará en 20 equipos y podrá gestionarlo a través de nuestra plataforma online 7p7.com. Nuestras necesidades se centran en terminar de desarrollar la plataforma y nuestros objetivos son conseguir 3.000 usuarios repartiendo 12 torneos en otras ciudades aparte de Córdoba. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ya tenéis clientes de pago? ¿Cuál es el modelo de negocio actual? En este primer torneo que vamos a hacer con clientes de pago le ofrecemos el sistema de gestión y aparte la comunidad de jugadores para que puedan realizar el torneo. El sistema de pago es 15, por ahora, 15 euros por equipo por cada mes que usan la herramienta de gestión. ¿Y las cifras esas que has puesto son las de...? Sí, esas, sí. Aproximadamente. ¿Está en un largo? ¿Qué? ¿Está en un largo todavía? Pensando que son 3.000 usuarios, que en un año hemos conseguido unos 500 usuarios distintos, no la veo demasiado lejos teniendo ya una plataforma. Además, el efecto llamada ahí tiene que funcionar siempre. Claro. Y además que un propio torneo también genera más comunidad. Entonces, en realidad, lo que yo entiendo que me vendéis, el que paga el paganini es solo las instalaciones ejecutivas. En la instalación ejecutiva lo que vendéis no es tanto las plataformas, que sí que lo que vendéis es jugadores. Realmente, lo que le da dinero a una instalación no es tener una herramienta buena para gestionar el torneo, sino gente que ocupe sus campos. Y si tú le ofreces esos equipos que van a llenar sus campos, es... Luego, por supuesto, la comunidad se va a ver aumentada porque tú le vas a dar un servicio extra al usuario ya fuera de los torneos, que puedan comentar, que dan para los partidos. Una pregunta. ¿Y nos plantea ahí, por ejemplo, cobrarle a las personas que entienden la plataforma? A los jugadores. Estuvimos pensando en ese modelo freemium, lo que pasa que eso pasa a ser una barrera de entrada para los usuarios y realmente lo que te conviene es tener mucha cantidad de usuarios. Estás compensando el gasto que te supone conseguir un usuario deportista con el dinero que te va a acabar dando, el ingreso que te va a acabar dando en una instalación, que es la que realmente... Pero a ese usuario, por ejemplo, cuando ya tiene el equipo formado y todo esto, no es fácil participar en el dinero. Hay mucha gente que, como has comentado al principio, siempre está dificultad en juntar el equipo, ¿no? Si tú le estás facilitando en un equipo una especie de gestión también de jugador. En esta primera fase, no vamos a centrar en este modelo de negocio, pero en una fase posterior haremos un modelo freemium para ese tipo de usuario que no solo quiera las estadísticas comunes, sino un paquete más premium para que tenga estadísticas más avanzadas y pueda hacer una comunidad... Y la última pregunta es que, ¿os habéis planteado extrapolar a otros deportes? ¿Como el Padre, por ejemplo? ¿Como otra cosa más? Realmente hay... Esa es una pregunta muy frecuente. Lo que pasa es que nosotros tenemos experiencia en este sector y, aparte, habiéndolo estudiado, es el deporte que más dinero ingresa por cada hora, porque son 14 personas y frente a 4 que son del Padre. Puede que haya más pista de Padre, yo creo que no, pero sí es el que más mueve. Y, aparte, el deporte de nuestro país se nota. Porque aquí lo difícil es crear una comunidad que se ponga de acuerdo para llevar a cabo su actitud. Una vez eso creado y funcionando, ya sea en una ciudad pequeña o en un distrito, no sé en parte, ¿Como evitas dónde trae vosotros? ¿Como evitas que se pongan de acuerdo y que eso funcione sin vosotros? Como tú vas a tener los usuarios en tu página, seguramente, si no es la instalación la que vuelve a repetir contigo, habrá otra instalación que le interese a todos esos usuarios. Entonces, teniendo a esos usuarios ahí, pagando el servicio de gestión va a tener esos usuarios. De todos modos, la idea no es de una ciudad sola, es de que escale. Las características son aplicativas. El pique que puede tener el usuario de futbolistas en su referencia, lo va a hacer que demanden a la instalación en el futuro, que utilices el software. Por eso, en esta primera fase queremos terminar de desarrollar la plataforma para poder comercializarla. Ahora mismo, el cliente que vamos a tener es de pago, pero va a servirnos también de nosotros, de prueba, para que alguien gestione eso. A la pregunta de antes, realmente, los usuarios que van a participar en este torneo, ya venían de otro, y lo hemos llevado porque estaban interesados en ese tipo de torneo, puntuaciones, estadísticas, y lo hemos llevado. Muchas gracias. Gracias.